Hoy, en Pesadilla en la Cocina... ¿Qué está pasando? No puedes llevar a un restaurante así. Detened el servicio. Por primera vez, el chef Ramsey se ocupa de un restaurante mexicano. Esto es un burrito. Parece como si alguien hubiera vomitado en mi plato. En el que se cocina demasiada comida. ¿Esperaban que vinieran dos mil personas a comer? Pero solo la comen unos pocos. Las dueñas... ¡Patty, estoy asqueado! Yolanda, esto no puede ser. Y el director... ¡Ten un poco de orgullo! ...parecen estar echándose la siesta. ¡Míralas! Y solo se despiertan cuando discuten entre sí. ¡Oh, Dios mío! No sé qué podría ser peor llegados a este punto. ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy, Vic? Estoy a esto de abandonar. ¿Podrá este equipo dejar al chef Ramsey sin palabras? Nunca pensé... ...que sería tan malo. A lo mejor he llegado tarde. ¡Pesadilla en la cocina! West Nyack, Nueva York. A 50 kilómetros a las afueras de la ciudad de Nueva York. Una ciudad ecléctica al oeste del río Hudson. West Nyack es el hogar de Vic y Yolanda Flores, quienes anteriormente eran dueños de otro restaurante mexicano que quebró. Querían intentarlo otra vez, pero no tenían dinero, así que le pidieron a la hija de Yolanda, Patty, que usara su crédito y sus ahorros. Soy la dueña al 100% sobre el papel, pero mi padrastro Vic lo controla todo. Muy bien. Él no me escucha, no escucha a mi hija. Hace lo que quiere. Tenemos que discutir los problemas. ¿Discutir el problema una y otra vez? Pensé que esta era una gran oportunidad, pero desde el primer día ha resultado ser un desastre. No puedo masticarlo. Al principio estábamos ocupados y pasado un tiempo el número de clientes empezó a disminuir. ¿Suele estar tan tranquilo? Así que propuse hacer algunos cambios y él se negó. He estado pensando en cambiar el menú, pero mi marido dice que a la gente le gusta. ¿Pero a cuántas personas? Pasamos mucho tiempo mirando por la ventana. ¿Cuántas mesas hay? Ahora ninguna. ¿Cómo podemos atraer a la gente? Un ciego guiando a otro ciego. Él piensa que siempre tiene la razón. Decora de la manera que él quiere. Es como si Tijuana hubiera vomitado aquí dentro. Tiene un chile de peluche que mueve de un lado a otro llamado Manuel. No os riáis de esto. Lo que más me duele es que mi hija ha agotado su crédito. Tendrán que cubrir un cheque sin fondo o algo. Tiene problemas en su matrimonio. Me siento muy culpable por haber puesto a Patty en esta situación. Nunca pensé que sería tan malo. Yo me di cuenta de que era malo. No podemos pagar las facturas. Le guardo rencor a mi madre. Puso a su marido por delante de mí y eso me duele. Solo le pido a Dios que el chef Ramsay nos ayude y que Vic le escuche. Si no, nuestras vidas van a cambiar drásticamente. Vale, ahí está el cartel, pero... ¿Grill 303? ¿Qué es eso? A lo mejor llego tarde. Grill, fiesta sunrise... Madre mía. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Grill 303 o fiesta? Fiesta sunrise. Vale, bien, encantado de conocerte. Igualmente. Creí que llegaba tarde y ya había un nuevo restaurante. Bueno, no hemos cambiado el logo de la fachada. ¿No lo habéis cambiado? No. ¿Y cuánto tiempo lleva así? Un año y medio. ¿Un año y medio? Sí. Vale. Bueno, Jesús, ¿qué es eso? Son los nuevos sabores de margarita que tenemos aquí. ¿Y es gratis? Gratis, eso es. Vaya. Sí. Así que no tienen que comprar bebidas, simplemente vienen aquí... Bueno, cuando la gente entra, intentamos ser... Darles un aperitivo para empezar. ¿Está muy fuerte? Sí. ¿Tequila? Bien, eso me ha calentado el casmate. Bueno, ¿nos sentamos? Por favor. Genial. Ven. Así que eso es gratis. Vale, bueno, mira lo grande que es este sitio. ¿Cuántas personas caben aquí? 120. ¿120? 120, sí. Vaya, ¿y cuántas reservas tenéis? Dos mesas. ¿Qué me recomendarías? El combinado número uno. ¿Qué lleva? Un taco. Tienes un taco, un burrito y una enchilada. Vale. Probaré una fajita también. Vale. Estoy deseando que el chef Ramsay espabile a Vic. ¿Qué es esto? Parece que hay una pegatina en mi carta. Quiero quitarla, no me gusta. Ah. El arte de la cocina mexicana. ¿Qué es esto de aquí abajo? El nombre de... ¿Qué nombre era ese? Eso era mi otro restaurante, el que tenía antes. Fiesta Garibaldi. Fiesta Garibaldi. Sí. Así que trajiste los viejos menús del viejo restaurante al nuevo restaurante y pusiste una pegatina. Eso es. ¿Y ese restaurante sigue abierto? No, cerramos. ¿Y lo has llamado fiesta sunrise en lugar de fiesta Garibaldi? Correcto, sí. Estoy muy confundido. ¿Es el mismo chef? Sí, el mismo. ¿Los mismos ingredientes? Sí, los mismos. ¿Trajiste los ingredientes del viejo restaurante este? Bueno, son diferentes. Los compramos frescos, pero iguales. ¿Los mismos, pero frescos? Eso es. Oh, menos mal. Este es tu plato combinado, ¿vale? Perfecto. El plato está muy caliente. ¿Esto de aquí es un burrito? Sí. Pues parece como si alguien hubiera vomitado en mi plato. El pollo está seco. Sabe como si lo hubieran cocinado hace semanas. La ternera... Oh, perdonadme. Veo que no le ha gustado. Vaya, ¿de cuándo es el arroz? Parece como si fueran las sobras de Navidad. Lo cocinamos ayer. ¿Ayer? ¿Cómo lo sabes? Lo comprobé con la cocina. ¿Puedes comprobarlo de nuevo, por favor? Parece más viejo que yo. ¿Qué tiene? No le gusta. ¿Cuándo hicieron el arroz? ¿Por qué hoy no hicieron nuevos y toda la... Esto es asqueroso. Totalmente asqueroso. ¿Cómo va eso? No le ha gustado el arroz. ¿Por qué? Está pasado. ¿De cuándo es? Son repugnantes. ¿Sí? Saben muy mal. Me sentía muy avergonzado. Primero fue lo del menú. Y luego lo de la comida. Oh, es asqueroso. Ahora es mi culpa que esté pasado. No, no. Solo te estoy preguntando. Oh, no. Se han traído los vasos del Garibaldi también. Hemos invertido un montón de dinero en esto. Deberías saber estas cosas desde hace un año y medio. A lo mejor esa es la clave cuando vienes al Fiesta Sunrise. Te paras en el bar del tequila. Te emborrachas y luego disfrutas la comida. Nadie me escucha. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y vosotras? Bien, soy Patty. ¿Sois marido y mujer? Soy su hijastra. Vale, lo siento. Pensé que dijiste que haréis pareja. Perdóname. Somos socios. Vale. Encantada de conocerte. Igualmente. ¿Te llamas? Yolanda. Yolanda. Vale. ¿Qué tal la piña colada? Deliciosa. Es una lástima que sea lo único que he disfrutado. Vayamos a la barra a hablar un poco, ¿vale? Vale, vale. Espero que el chef Ramsey convenza a Vic de que el cambio es bueno. Creo que están atascados haciendo las cosas a su manera. Deberíamos haber hecho algo hace tiempo. Es hora de hacer algunos cambios que salven el negocio. ¿Los tres ponéis el dinero? No, nosotras dos. ¿Vosotras dos ponéis el dinero? Sí. Y este hombre lleva el negocio. Lo arruina. Lo arruina. Lo lleva o lo arruina. Hasta ahora está arruinado, ¿no? ¿Teníais algo que ver con el antiguo negocio? Yo no. No. Yo sí. Tú sí. Así que ese restaurante quebró y viniste a llevar este por tu mujer y tu hijastra. Sí. Pero antes de marcharte, cogiste el pollo, los menús y los vasos. No, solo los menús. Vale. Estoy intentando que me entre en la cabeza. Si vosotras sois dueñas y él lo está llevando, ¿por qué no os involucráis? Yo pienso que él solo quería que nosotras le financiáramos un restaurante. He puesto mucho en esto. He puesto mi crédito, mi casa. He pedido prestado dinero a mi suegro. Para él no es importante hacer las cosas bien conmigo. ¿Cuánto necesitamos en esta semana para no perder? 90.000. Un mes. Un mes, sí. Un mes. 22 de los grandes a la semana. Hacemos un tercio de esa. Así que estáis perdiendo medio millón de dólares al año. ¿Qué deuda tenéis? Unos 850.000. ¿850.000? Sí. Y solo lleváis abiertos 18 meses. Así es. ¿Qué has estado haciendo? Ahora soy el malo de la película. Todo ha salido mal y se están metiendo conmigo. Os veré más tarde. Gracias, señoras. Hasta luego, chef. Hasta luego. Es vergonzoso. Se están culpando los unos a los otros y es bastante obvio que Vic ha tirado el sitio por los suelos. Pero, ¿cómo pueden esas mujeres quejarse por ello si no han empleado tiempo ni esfuerzo en este sitio? Creo que la culpa es de todos. A continuación, el chef Ramsey descubre el más desagradable. Oh, Dios mío. Horroroso. Mirad cuánta grasa. Y repulsivo restaurante. ¿Qué diablos es eso? Que jamás haya visto. Señoras y señores, voy a parar el servicio. Y después las tensiones por fin llegan al límite. Pago mis facturas y también pago las tuyas. ¿Podría ser este el restaurante que no tenga salvación? Estoy a punto de abandonar. Este restaurante tiene una dirección disfuncional y voy a averiguar cómo funciona la cocina realmente. Porque, ¿cómo es posible que alguien cocine de manera tan sosa? Esta noche voy a averiguarlo, pero no volveré a comer. Eso seguro. ¿Les gustaría un aperitivo? Quesadillas. Quesadillas. Muy bien. Vaya, mirad el tamaño de esta cocina. Es enorme. Ambrosio. Ambrosio. Gordon. Bien. ¿Y qué es eso de ahí? La nevera. Madre mía. Oh, vaya. ¿Cuándo fue la última vez que limpiasteis esto? Ayer. ¿Y qué es esto? El arroz. El famoso arroz. Sí. Este es el arroz fresco, ¿no? A mí me sirvieron el viejo, ¿no? ¿Y este qué? ¿De cuánto es este? De ayer. ¿Cuál es el fresco? Estaba decepcionada con Vic y los cocineros. Es como si... Como si viera este sitio por primera vez. ¿Cómo están? ¿Puedo tomar las enchiladas de pollo, por favor? Por supuesto. Madre mía. ¿Cuándo hicisteis esto? Ayer. ¿Ayer? Oh, Vic, por favor. Esto no es de ayer. Bien. ¿Puedes preguntarle en su idioma rápidamente cuándo hicieron esto? ¿Cuándo cocinaron eso? Bien. Ah, así que son de la semana pasada. Claro que son de la semana pasada. ¿Tienen pinta de estar recién hechas, acaso? ¿Necesitan algo? Estas patatas son como cartón, no saben a nada. De acuerdo. Dios mío. Mirad cuánta grasa, mirad. ¿Por qué hay tanta grasa ahí? ¿Qué les pasa a esas patatas? Solo han comido una y dicen que parecen cartón. Las has cogido de la mesa y las vuelves a meter en el cajón. ¿Habéis visto eso? ¿Vienen de la mesa y de nuevo al cajón? Ha dicho que no las han tocado. Probó una. Ha dicho que cogió una. Se supone que no debéis. Madre mía. Somos como niños, haciéndolo todo mal. ¿Qué es esto? Vic. Sí, chef. Estos eran cebollinos frescos. A ver la fecha. Son de hace cinco meses. ¿Dónde los has encontrado? Estaban en la maldita nevera. Huélelos. Vic. Mira, deja que te enseñe una cosa. ¿Qué es eso? Me estoy poniendo nervioso. Háblame, ¿qué es eso? Es el pescado que usamos. Este es el pescado que usáis. Madre de mi vida. Huele eso de ahí. ¿Es pescado de hoy? Oh, no. El pescado daba miedo porque olía realmente mal. No me lo podía creer. ¿Dónde está Patty? ¿Sí? Échale un vistazo a esto. Oh, Dios mío. Mira qué crujiente y rizado está. Tócalo. Está... Está... Está como una piedra. ¿Qué es esto de aquí? Son filetes, chef. ¿Por qué está envuelto en papel de plata? Mirad qué color tiene. Está oxidado. ¿Y qué es esto de aquí? Son trozos de cerdo. Es cerdo. ¿Qué le habéis hecho? ¿Por qué está ahí metido con sangre en el fondo de la bandeja? ¿Por qué? ¿De cuándo es esto? De ayer. ¿De ayer? Él dijo que del viernes. Mirad eso. Oh, Dios mío. ¿De cuándo es todo esto? Del viernes. Lo sacó el viernes. Oh. ¿Todo es del viernes? Mirad, dejad que os enseñe algo. Mirad lo verde y viscoso que está. ¿Eso es del viernes? Mirad, mirad eso. ¿Eso es del viernes? Mirad mis dedos. Mirad, mirad. Ahí está. ¿Eso es del viernes? ¿Cómo se dice en español? Esto no es saludable. No muy saludable. Gracias. ¿Qué está pasando aquí? Un gato hambriento no se acercaría a esto. Me dio mucha pena. Me sentía avergonzada por consentir esto durante tanto tiempo. Mientras los clientes en el comedor siguen consumiendo comida de mala calidad, el chef Ramsay intensifica su investigación en la cocina. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Los burritos. ¿Y esto de aquí? Las enchiladas de pollo. ¿Pero cómo? Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? Eso es carne picada. ¿Carne picada? La mitad es grasa, Vic. Es más grasiento que tú. Me sentí satisfecha porque alguien por fin sacará a relucir todas sus mentiras. ¡Oh, mierda! ¿Qué es esto? Los frijoles. ¿Cómo? Pero si parece cemento. ¿Estás ciego o qué? ¿Quién controla esto? Yo, chef. ¿Tú lo haces? Eres todo un desastre. Ahora me siento como un estúpido. ¡Cógelo! La nevera está llena de basura. ¡Es asqueroso! Yo no estuve aquí el sábado, pero ¿qué esperaban? ¿Que vinieran 2.000 personas a comer? Patty, estoy asqueado. Yolanda, esto no puede ser. Lo entiendo. No quiero que la gente enferme y no quiero que corran la voz de que la comida aquí es mala. Tienes demasiado personal. No hay trabajo. La comida es basura. No confiaría en ti para que llevaras un bar. Y mucho menos un restaurante. Tienes que estar mal de la cabeza. Me importa el restaurante. Quiero sacar eso ahí fuera. Te reto, sácalo ahí fuera. ¡Vamos! ¡Dáselo! Eso es. ¿Qué dices? Mírame. ¿Por qué no lo sacas ahí fuera? Es vergonzoso. ¿Te da vergüenza? ¿Y por qué lo sirves? No te importa una mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Estás sirviendo esto e intentando cobrar a la gente por ello. Por eso no te importa. ¿Me importa? No te importa nada. No, señor. Oh, vaya. Señoras y señores. Lo siento. Pero voy a parar el servicio. Sorprendido por un escándalo. ¿Qué está pasando aquí? Tras otro. ¿Cómo se dice en español esto no es saludable? Tras otro. Quiero sacar esto ahí fuera. El chef Ramsey ha visto suficiente y decide tomar cartas en el asunto. No te importa nada. Señoras y señores. Lo siento. Pero voy a parar el servicio. Todo lo que hayan bebido o comido hasta ahora corre a cuenta de la casa. Señor, eso que tiene en la mano, suéltelo. Si hubiera visto de dónde viene, como yo, no estaría comiendo aquí. Lo siento mucho. Cerramos. Vamos, no cobres a nadie. Pensaba, ¿qué demonios está haciendo? Son mis clientes. Por cierto, ahí están los frijoles refritos. Échenles un vistazo. Oh, Dios mío, es un cubo de basura. No me lo podía creer. Ver a toda esa gente saliendo del restaurante. Pensaba, esto es el fin. Creo que le dio su dosis de realidad. Él iba por ahí como si fuera intocable. Así que me sentí aliviada porque alguien le dijera que él es el responsable de mucho de lo que aquí pasa. Mientras Vic supervisa la limpieza... Hay que sacar todo eso y hay que limpiarlo. El chef Ramsey pasa el tiempo con una mujer que está dividida entre su hija y su marido. Lo que de verdad me preocupa es lo que le está pasando a tu hija. ¿Cómo empezó todo? Porque es algo confuso para mí. Yo tenía problemas de crédito, así que pedimos a Patty que nos avalara. Porque ella estaba limpia. Limpia, sí. Has destrozado el crédito de tu hija porque ahora no tiene alternativa. Ahora las dos estáis hundidas, querida. Lo sé, a veces no puedo dormir por la noche. ¿Quieres a Vic? Sí, pero ahora es diferente. Antes de que tú vinieras le dije, si esto no funciona no creo que tú y yo podamos seguir juntos. ¿Quién es más importante, tu hija o tu marido? Mi hija. Llegados a este punto me doy cuenta de que no hay otra elección. Para demostrarle a Patty lo que te importa tienes que involucrarte en esto. Sí. Ayudar a darle la vuelta a este negocio. Dime lo que tengo que hacer. Otro matrimonio que se ve afectado por la deuda del Fiesta Sunrise es el de Patty y Don. Normalmente Don la deja para evitar encontrarse a Vic. Pero en esta ocasión Patty le ha pedido que entre a conocer al chef Ramsey. Me alegro de verte. Yo también. Quiero salvar la relación con mi marido porque está realmente enfadado conmigo por haberme involucrado en esto y parece estar fuera de control. Obviamente Patty te lo habrá explicado. Estoy completamente furioso por la forma en que se estaba dirigiendo la cocina y cómo se ha abusado de este sitio. Y no puedo creer que un tipo como Vic lo hiciera delante de vuestras narices sin que supierais nada de ello. ¿Estás al tanto de lo que ha estado pasando? Discutimos todo el rato por ello. Él lo veía venir y yo dije, no, él no haría eso, no haría lo otro. Él me dijo que no era quien aparentaba ser. No. Se está aprovechando de ti y de tu madre. Tu madre admitió anoche que tú tenías un historial de crédito limpio. Madre mía. Así que de eso... Se ha ido al garete. Esa es una de las cosas que me cabrea. Siempre puedes ganar dinero y siempre se puede devolver. Pero el crédito nunca terminas de pagar. ¿Crees que podrías involucrarte más en cuanto al mecanismo de apoyo? Seguro. Cuando vi a Don, mi reacción fue como... Oh, es el marido de Patricia. No tiene nada que ver con el negocio. Hola, chef. Siéntate. Estoy intentando llegar al fondo de esto, Vic. Intento entender esta locura. ¿Cómo ha estado funcionando esto? Sabiendo que te estaba prestando ese dinero la familia, ¿por qué no has sido más honesto diciendo a dónde estaba yendo a parar el dinero? Ya sabes. No está claro. Ahora lo está. Pero cuando te pregunto, ¿vas a darle a Patty algo de dinero? Dices, no, no creo. Eso realmente no basta. Creo que Don intenta dar la cara por mí. Siente que Vic me pisotea. No vas a darle a mi mujer dinero. Vas a irte con la pasta. Tenías que ir a hablar con él. Pago tu hipoteca, pedazo de idiota. He llegado a pagar en un mes 50.000 dólares. Ni siquiera crees empleo. ¿Que no tengo empleo? ¿Qué es lo que haces? Tío, tengo empleo. Por favor, vas de caza, vas de pesca. Ese es tu empleo. En mi tiempo de descanso hago lo que quiero. Pago mis facturas, amigo. Las pago y también pago las tuyas. ¿Qué? Relájate. 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 Venga. Relájate. Fuera. ¿Qué? ¿Qué? Mientras Patty y Don discutían su situación financiera. ¿Estás al tanto de la situación? Discutimos todo el rato por ello. Vic se unió a la conversación. Siéntate. Se hicieron acusaciones. Ni siquiera tienes empleo. Y Don y Vic empezaron la guerra. ¿Que no tengo empleo? Pago mis facturas y también pago las tuyas. ¿Idiota? ¿Qué? Relájate. 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 Venga. ¿Qué? Fuera. Está hecho, colega. Relájate. Está hecho. Fuera. Vamos, vamos. No puedes decir eso. No puedes hablar así. Esto no es ni la mitad de sus mentiras. Estoy disgustada. Mi marido realmente quería ayudar y seguramente estará enfadado conmigo por ponerle en esta situación. Me siento responsable. Estoy aquí para ayudar a darle la vuelta a este sitio, pero para que esto funcione, los tres, tenéis que trabajar en equipo. Mientras la familia se tranquiliza, el chef Ramsey se dirige a la cocina para idear un plan que arregle el mayor problema del restaurante, la comida. Dios mío. ¿Qué diablos es esto? Tiene que ser una broma. Víctor. Señoras. Quería que todos nos involucráramos e hiciéramos algo juntos, algo divertido. Sí. Tú harías un burrito. Tú harías un burrito. Tú harías un burrito y el mejor estaría en el menú esta noche. Esa era la idea. Pero no podemos porque tenemos visita. Miradlas. Dios mío. Me dio tanto asco que quería vomitar porque yo tomé un café antes aquí y una de ellas podría estar en mi taza. No conocía este problema tampoco. Dos friega platos. Dos pinches. ¿Quién se encarga de limpiar? ¿De verdad que ponen comida en estos platos? Vi que está aquí los siete días de la semana. ¿Cómo no se dio cuenta de los problemas de la cocina? ¿No las veis o qué? Intento avanzar, intento tirar para adelante, pero cada peldaño que subo me vuelve a llevar hacia atrás. ¿Sabías que esto estaba así? Lo sabía, lo sabía, pero... ¿Lo sabías? Sí. Tenemos que hacer algo. No podemos abrir. Necesitamos un exterminador. No puedo intentar cocinar cuando esto está infestado de cucarachas. Esto no me lo esperaba. No creo que se pueda poner peor. Llegados a este punto no puede haber nada peor. Tras hacer su sucio descubrimiento, el chef Ramsay llamó inmediatamente a un exterminador. No tenía ni idea de que estuviera tan mal. Maldita sea, me estoy tirando de los pelos. Estás arruinando este sitio. Lo siento. Eres un estúpido. ¿Dónde me meto, Vic? Me siento avergonzado ante el chef Ramsay. No creo que... que podamos sacarlo adelante. No se puede llevar un restaurante así. ¿Y crees que no? Ahora mismo me muero de la vergüenza. Y no me extraña en absoluto. No pienso poner un pie en ese sitio hasta que esté limpio. ¿Vale? Tienes razón. Ahora pon a esos chicos a limpiar, ¿sí? Sí, Gordon. Y ten algo de orgullo. ¿Entiendes lo que significa? Sí. No es posible que alguien solo tenga ojos para sí mismo. ¡Madre mía! Estaba muy abatido por toda la presión que tengo ahora con el restaurante y por el hecho de que todos se estuvieran metiendo conmigo. Sabes, siempre ha creído que tiene la razón en todo. Ahora por fin conoce todos sus errores. Lo siento mucho, lo siento. No quería herir tus sentimientos y tampoco quería herir los de Don. Lo siento mucho. Tras tomarse un tiempo para reconsiderar la situación y permitir que el exterminador termine, el chef Ransi vuelve más determinado que nunca. No vamos a rendirnos, ¿entiendes? No podemos rendirnos. Esta noche vamos a abrir. El sitio está limpio. Estamos preparándonos y en menos de dos horas estaremos en situación de abrir y entonces trabajaremos juntos. Sí, chef. ¿Vas a escuchar? Sí. Debido al cierre de la pasada noche, el chef Ransi no pudo experimentar un servicio normal de cenas. Esta noche, siendo la vieja comida agua pasada, por fin puede observar al personal en faena. Esta noche todo será comida fresca. Lo que hemos preparado esta mañana se servirá fresco esta noche, ¿vale? Sí, señor. Fresco. ¿Cómo dices? Fresco. Más alto. Fresco. Puede que seas pequeño, pero tienes buenos pulmones. Fresco. Fresco. Hablan inglés, pero me han estado ignorando, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo sé. ¿Qué les gustaría tomar? Tomaré las fajitas de pollo. Una enchilada de ternera. Gracias. Con clientes en el restaurante, el chef Ransi está ansioso por impresionarles con algo que el Fiesta Sunrise nunca ha tenido. Comida fresca. Maldita sea. Avisa a Yolanda, por favor. Maldita sea. Yolanda, tú cocinas en casa, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene esto de malo? Demasiado hecho. Totalmente cierto. Es una pasta. Tenemos cuatro chefs en la cocina y ninguno sabe hacer arroz. Esos cocineros no saben lo que hacen. Me he dado cuenta hoy de lo malos que son. Creo que deberías empezar a pasar algo de tiempo aquí. Sí. ¿Puedes hacer un arroz ahora, Yolanda? Sí, señor. Es como una pelota de golf. ¿Cuánto llevamos esperando? Tengo hambre. Debido al desastre con el arroz, la cocina está algo retrasada y los clientes se están impacientando. Cuatro chefs en la cocina. Y vamos muy lentos. ¿Puedes decirles que aprieten? Me muero de hambre. Desearía tener mi comida ya. Chicos, sois cuatro aquí. Vamos muy despacio. Moveos. ¿Qué es lo que hacen estos tipos? Ni siquiera saben quién es el que manda. Hemos terminado de comer y al resto de nuestra mesa ni siquiera les han traído su comida aún. Ya veo. Servicio, por favor. Dámelo. ¿Y esos trozos negros de dónde vienen? De arriba. De la parte de arriba de la parrilla. Madre mía. ¿Cuándo fue la última vez que limpiasteis esa parrilla? El chef es... Están como locos ahora. Este sitio está medio lleno. ¿Qué vais a hacer cuando esté hasta arriba y haya gente esperando fuera? Esto es increíble. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo fue la última vez que se limpió la parrilla, señores? Si me decís otra vez que el viernes, no sé qué haré. Dicen que cada domingo. No se lo creen ni ellos. Qué desastre. Solo a ti te han traído la comida. Y era espantosa. Tengo cuatro chefs que no pueden hacer un arroz. O gin en toda la comida. ¿Qué está pasando? Madre mía. Se supone que hay que echarle sal a la comida, no gin. Esto es de chistes. ¿Te vas así? No voy a esperar más. No puedes contratar a estos tipos. Uno no puede limpiar. El otro no sabe hacer un arroz. Nunca me imaginé lo mal que estaba yendo el restaurante. No sé qué más podría pasar. No entiendo qué es lo que está pasando. Otro terrible servicio de cenas. Al chef Ramsey se le acaba el tiempo para salvar este restaurante. Un día duro el de hoy. Lo que hemos ganado hoy ni siquiera llegaría para pagar al personal. Y así todas las noches. Hoy es el ejemplo perfecto de cómo estáis cavando un hoyo aún mayor en el que meteros. Estáis apretando más la soga que tenéis al cuello. Nunca he estado en esta situación. Y ahora voy a empezar a tomar medidas drásticas. Necesitamos ayuda. Mucha ayuda. Mucha ayuda. Voy a volver a Nueva York ahora, ¿vale? Tengo que pensar en algo totalmente diferente o estamos perdidos. Estoy a esto de abandonar. A continuación... Este sitio necesita ayuda. A pesar de las mejoras que ha hecho el chef Ramsey... Tengo a un experto que va a venir a echaros una mano. Ahora tenéis un restaurante precioso. Dios mío. Míralo, ¿estás contento? Estoy muy contento. ¿Se lo podrías decir a tu cara gordinflona? ¿Lo conseguirá este restaurante? No más fallos. O el Fiesta Sunrise no tiene arreglo. Algo se está quemando. ¿Qué está pasando, chicos? Por favor, esto es sencillísimo y aún así no pueden hacerlo. Maldita sea. El chef Ramsey pasó despierto la mayor parte de la noche en Nueva York... Intentando pensar en algo o en alguien que ayude a salvar el Fiesta Sunrise. Volvió al día siguiente revigorizado con un plan exhaustivo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, chef. Después del servicio de cenas de anoche, este sitio necesita ayuda. Sin duda. Cierto. Tengo a un experto, al que he avisado, que vendrá a echaros una mano. Y en el restaurante mexicano número uno en Manhattan, Karen Lee, es de México y conoce muy a fondo la cocina mexicana. Saludadla. Por favor, Julieta Ballesteros. Entra a decir hola. Esta es Yolanda, una de las dueñas. Cuando el chef Ramsey me llamó, me emocioné mucho. Solo hago esto por él. Vic, se están aliando contra ti. Una, dos, tres, cuatro contra uno. Te superan el número grandullón. Me sorprendí muy gratamente cuando el chef Ramsey nos presentó a Julieta porque realmente necesitamos la ayuda. Con la cocina en buenas manos, el chef Ramsey muestra el trabajo que su equipo ha hecho para modernizar el restaurante. ¡Oh, Dios mío! Entrad, entrad, entrad. Ahora miradlo. Nos hemos deshecho del revoltijo. Las sillas blancas y feas las hemos quitado. Observad la diferencia ahora en el comedor. Todo hace juego. Mirad los manteles. ¡Oh, Dios mío! Me encanta. Estoy alucinada. Las contraventanas, preciosas. Hemos quitado toda la basura del techo. Hemos quitado la cristalera. Han quitado los cristales. Sensacional. Es precioso. Ahora tenéis un restaurante mexicano precioso. El chef Ramsey es increíble. No puedo creer que hayan trabajado toda la noche para hacer esto. La decoración anterior me alteraba. Me revolvía el estómago. Ahora estoy tranquila y me apetece hacer sobremesa y pasar el tiempo. Echadle un vistazo. Me encanta la nueva decoración. Me encantan las sillas. Me encanta el nuevo sitio. Muchas gracias. Solo quiero que lo dirijas, ¿vale? Con tu mujer, con tu hija y que lo dirijáis en equipo. Eso es todo lo que quiero. Te prometo que después de esto no habrá más errores. Muchas gracias por venir. Te lo agradezco. Habiendo modernizado el aspecto... Vale. El chef Ramsey pasa al cambio más significativo en su plan maestro para salvar el restaurante. Hemos traído un experto para la cocina. Hemos renovado el comedor. Y ahora, el cambio más importante que hará que este negocio dé un giro. El menú. ¿Os gusta la nueva cubierta? No. No. Bien. Porque así no va a ser. Ahí está. Así es como será el menú. Simple, elegante, fácil de leer, fácil de controlar. Y para mantener unos estándares coherentes. ¿Sí? Echadle un vistazo. Estoy muy emocionado. Muy contento. El menú es precioso. Leed el menú. Y yo voy a pasar un rato en la cocina con Julieta, ¿vale? Bien. Vamos, cielo. Para asegurarse una reinauguración exitosa, la chef Julieta está encima de todo y de todos en la cocina. Los taquitos, lo suficientemente crujientes como para que te crujan en la boca. Pero no los hagas demasiado. Sinceramente, no me esperaba estar aquí esta noche para la reinauguración. Vaya una semana, la más dura hasta ahora. Así que ahora tienen que conseguirlo. Puede que tengan a la mejor chef mexicana de Manhattan, pero ahora depende de ellos. Tienen que hacerlo. Veamos la carne. Oh, mira, qué bonito. Ahora que lo tienes, tienes que dirigirlo. Estaré observando el servicio. Esta noche es la hora de la verdad. Este restaurante tiene que tener un servicio exitoso esta noche. Bien, ¿algo que decir? Espero que trabajemos en equipo porque quiero sentirme orgullosa. Y estoy orgullosa de mi familia. Y estoy feliz. Todo ha cambiado. Bien, ¿listo? Listo. Abrimos en cinco minutos. ¡Sonríe! Está bien, estoy emocionado. Eso es lo máximo que conseguirás. Eres como un luchador de sumo boca abajo. ¡Sonríe! Con un nuevo aspecto contemporáneo y el menú simplificado, el éxito del Fiesta Sunrise depende del personal. Estoy emocionada, pero solo quiero que todo vaya bien. Espero que esta noche funcione. ¿Quieren un aperitivo? Creo que tomaremos guacamole. ¡Qué bueno! Es para un niño, para una niña pequeña. No pongas picante. Pues están trabajando estos. Están trabajando estos. Estas primero chance se va porque... Necesitan a alguien que esté al mando. Necesitan orientación. Pero están deseando aprender. En su punto. Y este que está delgadito, ponlo para el medio. Chef, esto está algo frío y... ¡Oh, venga, Julieta! ¿Qué ha pasado? Dice que está frío. Frío. Ha estado ahí esperando. Vale. Uno nuevo en 20 segundos, por favor. Todo está listo. Todo está preparado. Así que esto es sencillísimo. Y aún así no pueden hacerlo. Es bastante preocupante. Venga, chicos. Algo se está quemando. Sí, han quemado los nachos. ¿Han quemado los nachos? ¿Qué está pasando? Chicos, por favor. ¿Cómo quemáis unos nachos? Madre mía. Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Nachos flambeados? Tras un comienzo flojo... Madre mía. Vic se siente presionado... ...para hacer que el restaurante vaya bien. Es excelente. Muy bueno. La presentación es fantástica. Dos carnes asadas en su punto, una sin arroz. Bien. ¿Qué les parece la salsa? Me gusta, porque tiene una textura agradable. Gracias. Oh, Dios mío. Estoy emocionado. Estoy contento por primera vez esta noche. La gente sonríe, dice cosas buenas sobre el restaurante, sobre todo de la comida. Es un buen trozo de pollo. Me gusta mucho la quesadilla. Esto está delicioso. Muchas gracias. Gracias. Por primera vez, el Fiesta Sunrise está funcionando apropiadamente, pero tienen una cosa más que superar antes de considerar la noche como un éxito. He recibido una llamada. El alcalde de Nayak va a venir. ¿El alcalde? Sí, el alcalde. Sí, genial. Va a venir a cenar esta noche. Fantástico. Maravilloso. Tenemos el honor de que el alcalde nos visite. Hola, ¿cómo está? Genial. Bien. Estaba algo nerviosa porque quería que disfrutara de nuestra nueva comida y que la recomendara. Me encantaría. Hola, señores. Gracias por venir. ¿Puedo ofrecerles un aperitivo? Probaremos uno de cada. Vale. Ah, sí, eso estaría bien. Y tráigalos a la vez. Sí, a la vez. Gracias. Vic, asegúrate de que el alcalde está bien, de que disfrute, ¿vale? ¿Qué es esto? Taquitos de aperitivo. Estupendo. Los taquitos, lo mejor. Volveré a comerlos otro día. Ah, los nachos. La comida es estupenda. Hemos pasado una velada maravillosa y sin duda volveré otro día. Salud. Gracias, Julieta. De nada. Con la cena a punto de terminar y el alcalde satisfecho, el Fiesta Sunrise por fin vio un rayo de esperanza. ¿Puedes creer que hayamos superado esta noche? No. Extraordinario. Ni siquiera sé por dónde empezar a darle las gracias a Chef Ramsay. Ha sido como un regalo, porque realmente estaba en el límite y trajo de nuevo felicidad para todos nosotros. Y nunca podré agradecérselo lo suficiente. Sinceramente, nunca, jamás pensé que lograríamos superar esta noche, ¿sabéis? Todo el mundo ha tenido que despertar para poder llegar a donde estamos ahora. Sí, Chef. Y Vic. Vic, 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 Vic. Después de todos los errores que has cometido y toda la basura que me has dicho esta noche... ¡Has estado genial! Me has impresionado esta noche. Admito que estaba nervioso. En las mesas, los clientes por todos lados hablaban maravillas de la comida. Bien. Estaba feliz. Por primera vez, desde que llegué, he podido ver tu pasión y tu deseo de mantener vivo este sitio. Eso es lo que va a hacer falta. Y me gustaría decir que esta noche no hubiera tenido ninguna mejora significativa sin la ayuda de Julieta. Gracias, Julieta. De nada. Hacemos esto para darle esperanza a este sitio. Necesitamos trabajar en equipo y en familia. Julieta, personalmente, te lo agradezco. Gracias a ti. Muchas gracias. Bien, ir hacia atrás una semana. Cuando llegué, ni siquiera sabía si estaba en el sitio correcto con la señal de Grill 303. No entendía qué pasaba. Pensé que había llegado tarde. Bueno, salida afuera. Ahora, cuando estás en el aparcamiento, sí. Aquí hay algo que cada uno de los clientes de esta noche ha visto. Dios mío, lo han cambiado. Muchas gracias. Sí, lo hemos cambiado para que cuando aparquen enfrente de vuestro restaurante sepan dónde van a comer. ¿Cómo se llama? Fiesta Sunrise. No te oigo. Fiesta Sunrise. Todavía no te oigo. Fiesta Sunrise, chef. Bien, asegúrate de que ahí se quede. Se quedará. Quiero que se quede ahí. Fiesta Sunrise. Hay uno más por aquí. Dios mío. Oh, Dios mío, chef. Mira eso. Fiesta Sunrise enfrente del centro comercial. Así es, enfrente del centro comercial. Cada día. 25.000 coches pasan delante de este restaurante. ¿Cómo han podido pasar por ahí todas esas personas durante 18 meses sin que os hayáis aprovechado de ello? ¿Estáis locos? Estoy contento. Todo el que ha pasado esta noche por aquí lo ha visto. No voy a besarte. No, mira, no te beso. Venga, vale. Este es mi sueño americano. Y creo que es uno de los mejores restaurantes mexicanos de la ciudad. Mantenedlo fresco. Muchas gracias. Gracias. Gracias.